Buen día, queridos hermanos. Bendiciones. Que la paz de Dios gobierne su corazón, todas sus acciones, su cuerpo, su vida, su familia, etc. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Hemos cambiado un poquito la dinámica y puse este programa. No hemos terminado los testimonios. Tenemos otras personas que se van a involucrar y que van a compartir con ustedes y con nosotros los testimonios de lo que vivimos hace tantos años con tanta alegría, con tanto gozo, con tanta expectativa. Y lo estamos haciendo a propósito porque tenemos en el corazón la idea de que la gloria de la Casa Postrera será mayor que la primera. Entonces estamos muy emocionados de compartir con ustedes esos testimonios. Pero yo hoy he querido intercalar este programa sobre un tema que vamos a tratar el día viernes. Es muy importante para mí el viernes. Nosotros estamos pendientes para orar, para ayunar y para aclamarle a Dios porque sea un viernes de milagros físicos, sanidades. Me han escrito muchas personas que recibieron un testimonio, perdón, que me dieron un testimonio de que recibieron un milagro el día que hablamos de liberación de demonios. Otros me escribieron unos testimonios lindos de sanidad interior. Pero hay muchas personas que me han escrito pidiendo oración por dolencias, afecciones o enfermedades físicas. Entonces, este primer viernes de diciembre vamos a tratar ese tema, el tema de la sanidad divina y vamos a orar por los enfermos. Y no se olvide, ahora vamos a estar juntos aquí con Cecilia ministrando la cena del Señor juntos. Usted, por favor, tenga en su casa los elementos para que podamos todos participar. Va a ser un día glorioso. Yo le hablé de este libro el otro día y ya lo encontré. Es precioso, ¿no? Dice La Reforma Protestante y Estado Moderno. Es de José Álvarez, capero chipi. Es un libro, de esos libros que me gustan a mí, donde se mezcla la historia con la sociología y además se da una interpretación. Yo estoy con la idea de trabajar un tema así y hacer un trabajo. Vamos a ver si lo hago, si puedo, si me da el tiempo, etc. Pero he estado con el deseo de escribir la historia de la iglesia evangélica, particularmente de Guatemala, pero incluir a toda Centroamérica. Ore por mí, que el Señor me ayude y que me dé el tiempo y la dedicación para poder hacerlo. Bueno, hoy tenemos un tema lindo, un tema que tiene que ver con la sanidad, pero que lo voy a enfocar de una manera especial. Espero que a usted le bendiga. Y le he llamado el perdón y la sanidad. Porque fíjese que la mayoría de personas ya tiene muy claro que Dios perdona los pecados. Entonces, se refiere al tema del pecado o de los pecados y viene delante de Dios para obtener perdón de pecados. Y apela a la gracia de Dios y dice Dios puede perdonar mis pecados. Pero Jesucristo quiso demostrarnos en el Evangelio que lo mismo es el pecado que la enfermedad. Quizás no lo mismo, perdóneme. Lo que quiero decir es que el pecado y la enfermedad tienen el mismísimo origen. La caída del hombre. El hombre peca. El hombre se separa de Dios y recibe la muerte, muerte espiritual. Y recibe todas esas maldiciones propias de la desobediencia. Y dentro de ellas, acuérdese de Deuteronomio capítulo 28, están las enfermedades. Entonces, el ser humano en su estado caído es sujeto de enfermedad. Yo ya dije esto, pero permítame repetirlo una vez más. Entonces, el diablo odia a Dios. El diablo quiere ser como Dios. El diablo quiere ser Dios. Incluso el anticristo se va a sentar en el altar pensando o queriendo ser como Dios. Pero no puede el diablo atacar a Dios. Entonces, ¿qué es lo segundo mejor que le queda? Atacar a la creación de Dios. Atacar a los que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Atacar a los creyentes, a los hijos de Dios. Herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. ¿Cómo los ataca? Bueno, nosotros tenemos una serie de descripciones en la Biblia que van desde dardos de fuego del maligno hasta que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero yo se lo voy a poner de una manera muy evidente. Usted me ha oído esto y lo voy a repetir. Nos ataca a través de mantenernos en la ignorancia. Si el diablo nos puede mantener ignorantes de la realidad espiritual. Si el diablo nos puede mantener ignorantes de la palabra. Si el diablo nos puede mantener ignorantes de la revelación de Dios a su iglesia. Si el diablo nos puede mantener ignorantes. Si nos puede mantener a la religión, religiosidad, legalismo, condenación. Entonces va a estar feliz porque nos anula. Mire, yo tengo el plan del discipulado virtual. 60 semanas. Viera cómo voy formando ya el material. Todo en la universidad se le llama syllabus. Nosotros le llamamos currículo. Pero estoy formando todo mi listado para que en 60 semanas nosotros podamos comprender el plan de Dios, comprender el propósito de Dios, vivir en la revelación de Dios y actuar. Y vamos a ser una armada de discípulos de Jesucristo en la sociedad. Va a ser algo maravilloso. Mire, yo tengo las mayores expectativas. Pero regresemos al tema. Muchas personas ya aceptaron el tema de la salvación. Sí, tengo clarísimo. Cristo nos perdonó en la cruz. Es decir, Dios nos perdonó a través de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección. Hemos pasado semanas o meses en ese tema y ya lo tenemos claro. Ahora, yo quiero demostrarle a usted que junto con el pecado se va la enfermedad. El Señor, por sus llagas, fuimos nosotros curados. El Señor nos perdonó y se llevó nuestras enfermedades y dolencias. Para Jesucristo el tema era un solo tema. Cuando el Señor pensó que la audiencia ya estaba madura para recibir este mensaje, entonces hizo lo siguiente. Se lo voy a leer en Mateo y se lo voy a leer en Marcos. Comencemos en Mateo capítulo 9 y comenzando con el verso 1. Dice, Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, este es el fondo importante para nosotros. Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, Él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo, perdón, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esto es interesantísimo. Jesucristo dice, el Hijo del Hombre, es decir, Él tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dice, levántate, vete a tu casa. Y el paralítico es sanado. Veamos el registro de Marcos. Marcos dice lo siguiente. Marcos dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Estoy en Marcos 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu leche y anda. Perdón, toma tu lecho. Disculpe que me salió, perdóname. Voy a repetirlo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mire, Dios Todopoderoso había planeado esto desde el principio. Pensemos un momentito, reflexionemos. El Señor vino, bueno, dice, ya lo sabemos de memoria, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En el devocional yo leía, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El mensaje de la salvación lo tenemos bastante claro. Señor Jesús vino a pagar por nuestros pecados para salvarnos, para abrirnos la puerta de la salvación. Pero con la salvación vino mucho más. La salvación, esa palabra sotería, es una palabra que lo contiene todo. Contiene la palabra salvación, contiene la palabra liberación, contiene la palabra redención, contiene la palabra sanación o sanidad. Lo contiene todo. Hay 60 diferentes elementos o conceptos dentro de esa expresión. Es maravillosa y tenemos que estudiarla. Pero se lo voy a leer en el Salmo 103. Dice, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora escuche, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Lo pone junto. ¿Por qué lo pone junto? Porque las dolencias, la enfermedad, la naturaleza caída es producto del pecado. Al ser libres del pecado, somos libres de las consecuencias del pecado. Solo la ignorancia puede mantener a una persona salva, a una persona creyente atada por la enfermedad. La ignorancia de que Cristo llevó en la cruz los pecados y que por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Ya vamos a ir a Isaías 53.7, a primera de Pedro 2.24. Usted lo va a ver. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y continúa, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios mío, ¿cómo puede ser que nosotros no digamos así? Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvido ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona mis iniquidades, el que me sana de todas mis dolencias, el que me corona de favores y misericordias, el que rescata del hoyo mi vida, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. Voy a ir a Mateo capítulo número 11. Mire estos versos del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, este es Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo a ellos, Ir y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Escuche. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Este pasaje es maravilloso, maravilloso. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice el Señor, vayan y digan lo que ustedes están viendo y oyendo. ¿Y qué es lo que ven y oyen? Que los ciegos ven, los ciegos recuperan la vista, los ciegos son sanados. Justo como decía la palabra, ¿no? En Isaías, y luego lo dice en Lucas capítulo 4, verso 19. Luego dice, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto es una cosa extraordinaria. Seis maravillas, ciegos que ven, cojos que andan, leprosos limpiados, sordos que oyen, muertos que resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A mí no se me va a olvidar nunca el testimonio del hermano T.L. Osborne. Él solía decir esto. Tres cosas me pasaron en mi vida, decía. Una, porque se metió a orar y a ayunar, a orar y a ayunar, y dice, y vi a Jesús que entró en mi habitación. Número dos, dice, me mandó a leer la Escritura como que no la había leído nunca antes, y la leí, y encontré a Jesús, y encontré su poder, y encontré su amor, y encontré su misericordia, y encontré todo en la palabra, nuevo, vivo. Número tres, la hermana Daisy fue a ver un evangelista, y este evangelista se llama William Branham, unos milagros extraordinarios, y dice que le llevaban un número, voy a decir diez, ciegos, y había diez ciegos que veían, y luego le llevaban diez paralíticos, que no eran diez, pero yo digo diez sordos para hacerlo más fácil, diez, y los diez caminaban, y le llevaban diez sordos, y los diez escuchaban. Dice el hermano T.L. Osborne, que estaba en el graderío, viendo aquellos milagros, como el hombre metía sus dedos en los oídos de los que no escuchaban, de los sordos, y quedaban abiertos, y la gente oía. Justo como el Señor Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice T.L., había un millón de voces que me decían, you can do it, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Era un hombre joven T.L. Osborne, muy joven, me parece que tenía veintiséis o veintisiete años, cuando ya tenía la cruzada de Jamaica, y después la de Guatemala, en 1953, donde miles y miles y miles fueron sanados, y por supuesto salvos. Maravilloso, maravilloso. Este es el ministerio de Cristo, y este es el ministerio nuestro, como iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El otro día Cecilia decía algo maravilloso, Él es espíritu, pero nosotros tenemos manos para irlas a poner sobre los enfermos, para que las personas reciban el bautismo del Espíritu Santo, para que las personas sean sanadas. Yo contaba un testimonio el otro día, que vino a Guatemala Charles y Francis Hunter, y nosotros participamos de la cruzada, y fue en el Estadio Nacional. Y entonces pusieron toda la fila de paralíticos, y me tocó a mí estar ahí, cada uno de nosotros servíamos en alguna parte, y a mí me tocó justo estar ahí en la primera fila, donde está la pista de atletismo en el Estadio Nacional, ahí pusimos la fila de las personas, y cuando vino la oración, a mí me tocó orar por el primero, y ver cómo se levantaba de la silla, y después el segundo, y después el tercero, porque los cojos andan, y los ciegos ven, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y los leprosos son limpiados. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Tenemos que percatarnos, a veces hablamos del poder de Dios, nos conduce a la pregunta, a la expresión, perdón, Dios puede sanarte. No, no es esa la pregunta correcta, es, ¿quiere Dios sanarme? ¿Y qué es Dios? Dios es amor. La misericordia y la compasión se van a manifestar por causa del amor. Dios te ama. No es catimonia a su propio hijo, cómo no te dará las demás cosas, dice la Escritura. Dios te ama. Cuando estabas en el mundo, te amó de tal manera, que envió a su unigénito, para morir por ti, para que si crees en él, tengas vida eterna, y no perezcas. Dios todopoderoso es amor. El hecho de la sanidad, es un Dios, lleno de misericordia, de compasión, que sana a su pueblo, si el pueblo todavía, fíjese, mire lo que voy a decir, Santiago, capítulo 5, versos 14, 15 y 16, 16, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, etcétera. Esto es un remedio, para los que no, han asimilado, la palabra de Dios, porque cuando la lees, y la meditas, y la crees, vas a ser sanado. Por eso, hay tres libros, que yo le mencionaba el otro día, de sanidad, son incontables, los cientos de miles de personas, o millones de personas, que han sido sanadas, leyendo esos libros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, entró a su corazón, y literalmente salvó su alma. La palabra implantada, puede salvar vuestras almas. Y dice, amado yo deseo, que seas prosperado, y tengas salud en todo, perdón, que tengas salud, y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La palabra implantada, puede salvar mi alma, sanar mi alma, prosperar mi alma, transformar mi alma, mi pensamiento. Y cuando lo asimilo, la palabra actúa, adentro de mí. Por eso dice la palabra también, él envió su palabra, y les sanó. Él envió su logos, él envió la palabra de Dios. No hay diferencia entre Dios, y su palabra son inseparables. Y cuando los apóstoles dicen, vimos, oímos, tocamos, palpante al verbo de vida, se refieren, pudimos ver, oír y tocar a Jesús, que es la expresión, de la palabra de Dios. Él es el logos, él es el verbo. En el principio, él era con Dios, y él era Dios. Y todo lo que fue hecho, no hubiese podido ser hecho, sin el logos, sin la palabra. Dios quiere, que nosotros recibamos la palabra, para ser libres. Para ser libres del diablo, libres de las enfermedades, libres de los temores, libres de la opresión del enemigo, libres. El creyente, la nueva criatura, la nueva creación, justificada, es un señor sobre el pecado. Señorío sobre el pecado, señorío sobre la enfermedad, señorío sobre las dolencias, señorío sobre el temor, señorío sobre las carencias, señorío sobre los demonios. Maravilloso, ¿no? Dice entonces, me gusta tanto, dice, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, el que no haya tropiezo en mí. Mateo capítulo número 11, versos 1 al 6. Y voy a terminar con Juan 3, 8 y le voy a mostrar esto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Escucha esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice, se recuerda a la mujer encorvada, a quien Satanás había tenido atada todos esos años. Era necesario desatar. El diablo no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Nosotros tenemos que entender bien claro, la enfermedad procede del diablo. La enfermedad procede de la caída. La enfermedad procede de la simiente de la serpiente. La enfermedad procede de que estamos separados de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos salvos, y somos convertidos en una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si nosotros creemos la palabra, esto va a suceder en nuestras vidas. Se va a llenar de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezca. Aquí dice, rejuvenezcamos como el águila. A mí me parece maravilloso eso. Yo me fui a cortar el pelo hoy en la mañana. Fui a un lugar, no había ido nunca, conocí a la señora que me cortó el pelo, y entonces me corta el pelo y me dice, muy bien, me dice, total pelo negro, muy poquitas canas. Y yo le contesté, debería usted ver a mis compañeros de promoción del colegio, cómo están. Me refería a los de mi edad, mis contemporáneos. Pero yo me siento bien, me siento sano, me siento contento, me siento feliz, me siento optimista acerca del futuro. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la seguridad. Como dice la palabra, la esperanza es el ancla de nuestra salvación. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Bueno, yo le espero este viernes. Cecilia y yo vamos a estar acá, vamos a orar por ustedes, y yo espero una gran cantidad de milagros. Espero que me llenen de comentarios y de testimonios después del servicio de milagros de este próximo viernes. Por ahora lo dejo, que Dios le bendiga.